Hagamos la daily Ahora hay que hacer la daily para los logros también Las daily pues no tengo ni idea Eso habría que preguntarle a Me da dos gulps Eso habría que preguntarle a Don Edmund McMillen González Porque yo no tengo ni idea No me acuerdo Que pastilla te da el de las 30 daily No me acuerdo Es jugar Ay dios que saltos pegan Que saltos pegan de rápidos y de largos Y de todo La controlas y hace daño por contacto Ay las hacías todos los días por los logros A mi es que no me gustan mucho ¿Te ha superado el UltraGarden Algún otro archivo? No sé ¿Hay que contestar a eso? ¿O te lo puedes imaginar Farger? O sea ¿Tengo que contestar o te lo puedes imaginar? ¿El UltraGarden es tan difícil que no se lo pasaba a nadie ¿Te imaginas? Dile que era Vice Solo al alcance del Nohiter Enciernes Alex el Capo Yo no me lo hice Pero seguro que el El Crafterlings de Youtube Se lo haría con la chorra Yo no Pero el Crafterlings de Youtube Se lo haría muy fácil Ese cabrón es muy bueno Algún día Lo invito al canal Pero no tenemos mucha relación Últimamente A la coma Bueno No estuvo tan mal ¿Podemos, podemos, podemos Probar la tienda? Sí Me llevo esto Acabo de descubrir tu canal de Youtube Y viene mejor el directo Muchas gracias Por el apoyo Supongo que No sé si has llegado por la serie nueva De desbloquear todas las cosas Pero En ello estamos Haciendo la daily Para continuar Poco a poco Con el archivo Es el día mundial del rock Eso dicen A mí es que el tema De los días mundiales Ni fu ni fa Un poco Lo de agarrar los objetos Queda mucho No sé cómo lo voy a hacer Depende de los que queden Queda mucho Para eso El archivo no tiene Ni una semana O sea que No es momento De preocuparse No sabemos nada Del acto Sí Vas al apartado De stats Entras a items Y ahí te salen todos Y los que te faltan Salen con un interrogante Y puedes Verle en la wiki Por ejemplo Ay Siempre hago lo mismo En esa sala Tengo subnormalidad La manifiesta ¿Qué tal el segundo archivo? Bien Hemos hecho hoy Algunos desafíos Estoy haciendo la daily Y no sé si antes de acabar Voy a caer un poco pronto Y ya Porque hemos hecho muchos Hemos hecho siete desafíos Yo creo que siete desafíos En un stream Me he ganado Me he ganado el descanso Sí, sí funciona Pero tío Te quita una vida Y ya está Hola, una Jensen ¿El fuego puede darte bolsas? No voy a estar Rompiendo fuegos O sea, eso ya ¿Cómo se desbloquea The Lost? Recién estoy empezando Pues si estás empezando No te preocupes Por The Lost Y juega al juego O sea Deja The Lost Para bastante más adelante Hmm Hmm ¿Por qué tienes algún mod activado, Trollgamer? Tienes que quitar los mods Ya desbloquearé a Forgotten No tengo prisa De momento no es una prioridad para mí Llevo jugando a Isaac Desde que salió prácticamente Al mercado A Rebirth desde el mismo día que salió Y al anterior No me acuerdo Lo más importante para esas bombas es dispararles ¿He desbloqueado algún alter? Eh, sí ¿El de Isaac ayer? Ah, no El de Judas ayer, perdón El de Judas ayer ¿Qué tal el bar? Muchos se quejaron por el penal En general estamos contentos con la selección Este objeto cuando te golpean sacas fueguitos Hola, Infam Por lo general La gente está contenta con lo que hizo la selección Ya Eh, sé que Sé que me dejé el corazón blanco Pero es que no No lo quería, tíos Porque Me gusta dejarme margen Para el Para la vida especial ¿Sabéis? Más contento está Messi Bueno Eso está claro Facu e Infa han venido al mismo tiempo ¿Casualidad? No lo creo ¿Por qué haces las runes en normal y no en difícil? A ver Esto Es la daily run Y ya he hecho todas las runes en difícil Ya las estoy haciendo todas en difícil Hice las runes en normal Porque es más rápido para desbloquear al corazón O sea Al light Y lo he explicado 80 veces Lo he explicado 80 veces Que No sirve de nada Jugar hard mode Mientras estás desbloqueando al Mientras estás desbloqueando el feto No sirve de nada Las llamas no son permanentes Sí La gente me preguntó demasiado por el modo normal Acabé aburrido Del modo normal O sea Todo el mundo preguntando Oye Craft en el modo normal Craft en el modo normal Craft en el modo normal Ya basta bro Ya basta ¿Cuál trinket tengo? Ahora tengo la counterfeit penny Y antes tenía la planta esta Que te da para Que te suben los objetos de piso Si te los dejas en el suelo A mi me hace mucha gracia Que la gente en los comentarios de youtube Está como Me gustaría a mi verlos sentados aquí Y aguantar lo que yo aguanto Es que la gente Claro Ve solo un vídeo Y dice Madre mía Crafter Que está muy tal La gente solo ve ese momento Y se queda con ese momento Y Pero que es lo que sucede Que yo he llevado Igual en ese vídeo Llevo toda la tarde Aguantando peña Y estoy hasta los huevos Claro Pero claro La gente solo ve ese momento Y Ultra hard Creo que El trinket de Samson Solamente A ver Yo no me canso De la gente del stream Dios Que puto asco De enemigos No me canso De la gente del stream Me canso De la gente Que Pues es Tan 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 pesada Que no sabe Cuando parar Claro Es que Yo puedo contestar Fácilmente 30 veces La misma cosa En una tarde Tío Y Y lo hago con gusto Tío Pero llega un momento En el que Ya la gente Empieza a darle Un pasito más Empieza a venirse Más arriba Y Y todo el rollo Y claro Pues Uno se pone tenso Claro ¿Cuántas partidas llevo al 100? Solo una O sea Antes del repentance Tenía tres Pero Ahora solo tengo una Claro Antes Sería más Pero bueno No es mi obsesión Tener partidas Al máximo Y esto lo estoy haciendo Porque me lo han pedido mucho Porque Pues al final Yo también tenía un poco De ganas de hacerlo ¿No? Pero Claro Claro que odio Que me quiten pacto A mí odio que me golpeen En general No hay que dar la importancia A la gente Que viene a molestar Diego Hay que banearlos Y punto Tío El que viene a molestar Lo único que quiere Es atención Es lo único que no hay que darles ¿Sabes? Lo único que no hay que darles A gente Es atención Ojalá me estuvieran apuntando Con un arma Digo ¿Qué? Bienvenido Que están ahorita En programas públicos Tu país con Rusia La verdad que Que no Claro No puedes exposear A la gente Le estarías dando Motivos al troll Para Reportarte a ti ¿Por qué alguna vez No te sube el daño Con Roboto? No tengo ni idea La verdad Tec 5 es el mejor ítem De tecnología Depende de la situación Pero Pero no sé cómo funciona exactamente Robbottom O sea Las big pills Son con El alter de Eva Mega satán Con tel epidwald No sé unreal No sé Le dyondo No sé No sé No sé ¿Hay retos con los alters? No Creo que no Ah, bueno, Red Redemption, sí, es con el alters de Jacob No, sin doble, no Sin doble es con Jacob, yo es a un normal Hot Potato también, sí No es verdad Hot Potato también Bueno, GG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!